Después de su participación en el Campeonato Internacional de Ajedrez realizado en Dallas, Texas, en donde la oaxaqueña Anastasia López consiguió un séptimo lugar en la categoría Sub-20, la ajedrecista habló para MVM Deportes sobre lo que viene para ella en el 2017. El Mundial se va a realizar en Uruguay el 16 de septiembre de 2017, la categoría Sub-16. Esta es mi categoría, por lo que yo me voy a preparar mucho. También tengo otro Mundial que es solo de mi categoría, que se realizará en la India, pero todavía no han dado fechas. Ah, pues ahorita me estoy enfocando en la modalidad clásica de hora y media, que esa es la que prácticamente se va a jugar en el Mundial, entonces voy a estar con todo en esa modalidad. Otro de los compromisos que tendrá para el próximo año es el Nacional de Ajedrez a efectuarse en Semana Santa. La ganadora de nueve preseas en Olimpiadas Nacionales nos dijo cuáles son sus objetivos para el 2017 y envió un mensaje. Un gran maestro, Juan Carlos González, se llama, entreno por internet. Él no vive aquí en Oaxaca, así que yo me conecto con él, entreno unas dos horas diario. Entonces, pues sí. ¿Va a seguir así? Va a seguir así porque lamentablemente no puede venir acá por cuestiones de trabajo de él. Y prácticamente él juega varios torneos, entonces no puede venir a mi casa. ¿Cuáles son los objetivos para este 2017? Para este 2017 quiero ir al Panamericano y quiero ahorita ganar las siete medallas en Olimpiada. A ver, esta vez sí, espero lograrlo. Me voy a preparar mucho y quedar en un buen desempeño en el Mundial. Quiero quedar en primer lugar. Bueno, que sigan practicando el deporte y que espero que el próximo gobernador siga apoyando al deporte porque es muy importante. Porque los distrae, los relaja, a mí me divierte el deporte, entonces pues espero que siga apoyando. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.